Si este no es el final de los tiempos, debe ser un ensayo. En algunos países van más avanzados, pero hacia allá nos intentan dirigir a todos. Vaya época en la que vivimos. Quieren que los sacerdotes se casen y que los casados se divorcien. Quieren que los heterosexuales se unan sin casarse porque dicen que el amor debe ser libre. Y quieren que los homosexuales se casen. Quieren que las mujeres vistan como hombres y los hombres como las mujeres. Quieren que se exalte por valiente a quien sale del closet y se satanice como intolerante y fascista al que esté orgulloso de su heterosexualidad. Quieren que se reconozca el derecho de un varón adulto a creerse y actuar como niñita y se le proteja como tal. Y a la vez quieren que se pervierta a los niños desde la más tierna edad con el adoctrinamiento sobre la ideología de género que deforma y hace precoz la sexualidad. Quieren incentivar la sexualidad de los menores de edad y no quieren el aumento de la natalidad ni deserción escolar por embarazo. Quieren que se proteja la vida de los animales y a la vez se permita a una adolescente embarazada asesinar a su hijo sin que sus padres se enteren. Quieren hablar de los derechos de los niños pero que no se les dé derecho a tener un padre y una madre con las adopciones homosexuales o el derecho más elemental a la vida estableciendo el aborto legal. Quieren incentivar gratuitamente el cambio de sexo y el aborto aunque no haya recursos para coberturas de muchas enfermedades o para medicinas o siquiera lugar en los hospitales. Quieren exaltar la libertad pero que se elimine la objeción de conciencia de los médicos y enfermeras que no desean practicar abortos y que se prohíba penalmente a un psicólogo que trata de revertir a quien se lo pida la tendencia homosexual. Quieren prohibir todo signo de culto religioso que se considera viola la libertad y falta el respeto a los no creyentes y quieren que se permita en nombre de la libertad dar derecho al sacrilegio y a poder profanar imágenes religiosas. Y todo esto sin analizar lo que sucede en el interior de la iglesia sitiada por quintacolumnistas que intentan hacer un culto global mazónico que incluya todas las religiones. Si este no es el final de los tiempos debe ser un ensayo.